Torta de brownie con aroma de café, algo espectacular que pueden hacer todos y todas para el Día de San Valentín. Vamos a conseguir un molde de corazón o de lo que quieran, porque lo más importante es que lo hagamos hecho nosotras. Vamos a colocar media taza de azúcar morena y una taza y media de azúcar de coco, una taza de pacanas o nueces, una taza y tres cuartos de harina, dos cucharaditas de café leofilizado. Yo utilicé café leofilizado con vainilla, un cuarto de taza de cocoa y media cucharadita de polvo hornear y de bicarbonato. Mezclamos esto y ya está. Esos son los ingredientes secos. Ahora ponemos los húmedos. Vamos a echarle dos cucharaditas de vainilla, aunque yo le eché una porque esa es concentradísima. Media taza de aceite de coco y media taza de aceite de oliva. Tres huevos y estamos listos. ¿Qué tal? Súper fácil y quedan deliciosos. Mezclamos ahora los ingredientes secos en los ingredientes húmedos y listo. Queda de una vez espectacular. Mira, aquí mezclamos todos los ingredientes con dos tenedores. Es la forma que a mí más me gusta mezclar. Y listo. Tenemos una masa de brownie deliciosa. Está cruda, está deliciosa. Luego la colocamos en nuestro molde. Ese spray que le eché al molde tiene harina y ya tiene la grasa. Entonces es especial para molde de torta o de dulce, no para cocinar. Colocamos nuestra torta en el horno a 325 durante 30 minutos. Esta torta se hornea más bajo para que quede bien húmeda por dentro y deliciosa. Cuando está lista, cuando tú hundes el dedo y ella no se devuelve. Ahora esperas que se enfríe un poco y la volteas sobre un papel, la bandeja, lo que quieras. Le espolvoreas un poco de azúcar pulverizada encima y es todo. Todos lo podemos hacer. Es delicioso. Les va a encantar. Miren esta belleza con dos rosas. Pueden celebrar cualquier fecha especial con Chef Pachi.